Para llegar a ser un auténtico Black Panther, hay que entrenar como lo haría un rey de Wakanda. Por eso, hoy vamos a hacer un circuito de 20 minutos al que daremos 3 vueltas. Cada vuelta está compuesta por 8 ejercicios bastante avanzados. Vamos a libertarnos. Yo estoy preparado para la batalla. ¿Y tú? Como rey, acepto tu desafío. Pues al lío. ¡Let's go! ¡Y pónme! ¡Y pónme! Bienvenidos a Power Hit TV. ¡El desafío debe comenzar! Comenzamos el entreno de hoy. ¡Vamos abajo! ¡Al lío! ¡Posición! ¡Primera vuelta! ¡Los 10 fuera del suelo! ¡Al lío! ¡Va! ¡Vamos! ¡Toco! ¡Toco! ¡Posición! ¡Abajo! 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 ¡Toco! ¡Toco! ¡Posición! ¡Descansito! ¡Perfecto! ¡Seguimos! ¡De lujo! ¡Uf! ¡Eso es! ¡Manos al suelo! ¡Posición! ¡Montaglaver muy lentitos! ¡Vamos a ello! ¡A un lado y al otro! ¡Pah! 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 ¡Vamos! ¡Pum! 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 ¡Síguro! ¡Pah! 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 ¡Eso es! ¡Seguimos! ¡Pum! 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 ¡Ahí está! ¡Vamos! Eso es Descansito arriba Esto va a picar hoy Sentadillas Laterales Al lío Va Ahí Ahí Bien 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 Eso es, sigue Va Perfecto Sigue Eso es Casi lo tenemos Descansito abajo Vamos a hacer Sit out Bastante complejo este ejercicio Nos concentramos Posición atrás Preparados Ahí estamos Va Adelante Vuelvo Adelante Vuelvo Y atrás Adelante Y atrás Y atrás Y atrás Y atrás Eso es, sigue Y atrás Y atrás Y atrás Descansito arriba Les tocan Zancadas Con salto Con rebote Tú puedes Vamos Al lío Pa Pa Ahí Eso es, sigue Puro fuego Bien Bien Síguelo Descansito Bien Vamos abajo Seguimos Vamos Vamos ahí El equilibrio Va Vena derecha Mano izquierda Arriba Aguanto Ahí está Bien Eso es Cambiamos de lado Ahí Bien Perfecto Así lo tenemos Descansito Perfecto Bien aguantada Tensión Bien aguantada Seguimos Estamos arriba Codos Subo Flexión Codos Subo Flexión Vamos a ello Va Codos Subo Flexión Codos Subo Flexión Codos Subo Flexión Codos Subo Flexión Sigue Ahí Flexión Codos Subo Flexión Codos Subo Flexión Codos Me quedo de codos abajo Ahí, ya aguanto Bien Bien No es fácil esto, eh Hacemos plancha de sierra Con el tobillo, va Ahí Bien Vamos bien, aguántame, eh Yo sé que no es fácil esto Para ser un superhéroe Primero hay que serlo Por dentro Seguimos Dos, uno Descansito Ahí está, llevamos una vuelta Tómate un respiro Solo quedan dos Duro esto, eh Duro, duro, duro Bien Perfecto, eh Perfecto Bien Esto hoy va a costar Pero se saca, eh Con sufrimiento Pero sale Tengo el objetivo Clarísimo Me voy preparando, eh Viene la segunda vuelta ya mismo Eso es Eso es Venga, todo el mundo preparado Ahí Posición Levantamos Rodillas del suelo Y venga, abajo Toco Toco Arriba Abajo Toco Toco Arriba Abajo Toco Toco Arriba Abajo Toco Toco Arriba Abajo Toco 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 Arriba Abajo Toco Toco Arriba Abajo Toco Toco Arriba Abajo Y descansito Buenísima Buenísima Vamos con los escaladores Posición Tú puedes, eh Sigue Va Una Y otra 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 Una Otra Sigue Descansito Vamos con las sentadillas Vamos, eh Que vienen Va Ahí está Lo importante No es cuántas hago Sino que estoy en movimiento Y hago mi máximo Eso es Eso es Va Uh 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 Descansito Uh Vamos abajo Uh 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 Importante darle pelea Posición Que arrancamos Al lío va Adelante Y atrás Adelante Y atrás Adelante Uh Atrás Uh Atrás Uh Atrás Uh Atrás Uh Atrás Uh Atrás Uh Descansito arriba Uh 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 Esas piernas Vienen zancadas, eh A ver cómo lo hacemos Como podamos Pero dándole pelea Va Reboto Y cambio Reboto Cambio Ahí 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 Uh Uh Ah Reboto Cambio Reboto Cambio Reboto Cambio Reboto Cambio Y reboto Ah Tiempo Uh Vamos abajo Muy buena Durísimo esto Pero se puede Pierna derecha Brazo izquierdo Arriba Va Ahí Buena Sigue Sigue Eso es Cambiamos de lado Ahí Va Eso es Busca el equilibrio Busca la fuerza Ahí Ahí está Tres Dos Uno Tiempo Buenísimo Oh Bien Seguimos Codos Estiro Flexión Codos Estiro Flexión Uh A por ello Va Codos Estiro Flexión Codos Estiro Flexión Codos Estiro Flexión Codos Estiro Flexión Va Uh Uh Eso es Va Uh 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 Flexión Va Uh 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 Vamos a plancha de codos Aguanta abajo Ahí Último ejercicio De la segunda vuelta Ah Con la sierra De los pies Ah 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 Eso es Sigue Sigue Oh Durísimo esto Eh Durísimo Durísimo Un poquito más Un poquito más Auténticos guerreros Ah Ah Tiempo Descanso Descanso Llevamos dos vueltas Nos queda una Mirad esta paliza que llevamos de encima Esto no es normal Vamos Bien Eso es Rutinas como estas No las encuentras por ahí Eh De lujo Oh Oh Nos queda una vuelta Última Último ejercicio de cada Vamos a por ello Un esfuerzo más Esta ronda va a picar muchísimo Pero Por eso también es la más importante Todo el mundo conmigo Destino ser Un rey de aguacanda Vamos a ello Primero ejercicio de la tercera vuelta Al río Va Toco Toco Arriba Toco Toco Arriba Toco Toco Arriba Toco Toco Arriba Sigue Toco Toco Arriba Toco 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 Arriba Sigue Toco 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 Tocito Madre mía Uno menos Uno menos Mente fuerte Mente fuerte Va Estamos hechos de vibranium Seguimos Vamos allá Vamos Toco 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 ah 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 descanso, otro menos, uff, cada ejercicio es un esfuerzo enorme, ah, vamos para la sentadilla uff, uno, al lío, va ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Descanso! ¡Uno menos! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué paliza! ¡Vamos por el siguiente objetivo! ¡Siguiente! ¡Uno a uno! ¡Vamos ahí! ¡Va! ¡Arranco! ¡Adelante! ¡Inicio! ¡Adelante! ¡Inicio! ¡Adelante! ¡Ahí! ¡Y atrás! ¡Ahí! ¡Y atrás! ¡Y atrás! ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Oh! ¡Atrás! ¡Oh! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Oh! ¡Atrás! ¡Descanso! ¡Uno menos! ¡Vamos! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Wa! ¡Higue la batalla! ¡Vamos! ¡Están trancadas! ¡Como podamos! ¡Va! Remoto Cambio ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Cómo queman las piernas! ¡Diez segundos! ¡Descansito! ¡Que podemos! ¡Ya lo tenemos ahí! Siente ejercicio, ¡va! ¡Bajamos! Codo, codo, subo, subo, flexión Codo, codo, subo, subo, flexión Codo, codo, subo, subo, flexión ¡Va! Codo, codo, subo, subo, flexión Sigue, codo, codo, subo, subo, flexión Codo, codo, subo, subo, flexión ¡Me quedo abajo! ¡Ve, dos! ¡Eso es! ¡Ya no nos queda nada! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Plancha de sierra! ¡Va! ¡Ahí! ¡Va! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Que no me da nada! ¡Uh! ¡Dure todo! ¡Muchísimo! ¡Estamos muy locos! ¡Cinco segundos! ¡Dos! ¡Uno! ¡Llamos rodillas! ¡Nos queda uno! ¡He dejado para el final aposta el de cruzar! ¡Vamos a por ello! ¡Quince segundos por lado! ¡Aguántame que sea más fácil! ¡Va! ¡Conténtrate que puedes! ¡Al lío! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Último ejercicio! ¡Aguanta! ¡Ahí! ¡Aguanta! ¡Muy bien! ¡Cambiamos de lado! ¡Últimos segundos del día! ¡Ahí! ¡Diez segundos! ¡Determinamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Abajo! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Buuu! ¡Enhorabuena! ¡Has demostrado ser un auténtico y una auténtica Black Panther! ¡Y por lo tanto, reyes y reinas de Wakanda! ¡Fuerte! ¡Chocame ese puño! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pum! ¡Cabezazo! ¡Pum! Recuerda que puedes compartir por tus redes sociales nuestra hazaña de hoy ¡Yo no me rendí! Recuerda dejar tu like gratuito y no lo olvides ¡El desafío tendrá que continuar! ¡Wakanda por siempre! ¡Bры! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!